La Jot Por esa bonita boca De esos ojos que tú tienes Cuando pases por mi lado Mi vida quiero tenerte Arayrara Arayralarara Música Al son de esta linda copla Yo te alabo tus encantos Y te digo que te quiero Que de amor me estás matando Música Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Música Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Música Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Un día para gozar contigo mamá Mi vida quiero tenerte Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Quiero estrecharte entre mis brazos Y darte un beso en la frente Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Música 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 Eso viene de Santo Domingo Música Estás escuchando Fiesta Latina La Jot Música Si llaman a tu puerta Si llaman a tu puerta Y te preguntan Que radio escuchas Contesta Yo escucho Radio Unión 103.3.3 FM Poder Poder Que se siente Música 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 Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Que cuando tu pasas por mi lado me vas Tu me tuve a la mente Música Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Y es que negra yo contigo Pues soy algo diferente Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Y el son de esta linda Cobra mi amor Quisiera siempre tenerte Para gozar contigo Mi vida quiero tenerte Estás escuchando Fiesta Latina Si llaman a tu puerta Y te preguntan Que radio escuchas Contesta Yo escucho Radio Unión 103.3 FM Poder Poder Que se siente Música 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 Música